Ya estamos al aire, usted diciendo que estamos combinados, sí, estamos combinados. Hola amigos, señores de las páginas de redes sociales del SEA Televisa y ya me trabé todo para empezar. ¿Cómo estás, Tania? Súper emocionada porque es la tercera, cuarta. La tercera. Tercera tardeada. Pero esta vez vamos a empezar desde los camerinos, bueno, ya estamos en el Gran Camerino, acá en uno de los salones, con todos los participantes de esta tardeada que vamos a ver, bueno, aquí están concentradas, me da cosa preguntar. No, vaya usted, vaya. Cuéntenos qué van a hacer, perdón por desconcentrarlas, pero ese vestuario, miren, nada más, cuéntenos qué vas a hacer. Yo voy a bailar belly dance. ¡Oh! ¿Y vas a bailar tú solita? Sí, yo solita, voy a abrir, entonces lo tienen que ver. Oye, ¿y eres de primer ingreso? Sí, voy en primero, apenas acabo de entrar. Ah, pues mucho éxito en esta tardeada, a ver, vamos, acá con la cantante. ¡Sofía! Oye, danos una provecita de lo que vas a cantar. Ok, ¿está en inglés, no importa? No, nada. Ok. ¡Washa, washa! Pues ya nos vamos, rapidísimas, muchas solididades, mucho éxito. Nos vamos, nos vamos, ya está el maestro mandando a todo el mundo del escenario, así que, chicos, suerte para todos, los vamos a ver. Y ya estamos a punto de empezar la tercera tardeada y nuestros compañeros nos van a invitar a darle like a las páginas de las redes. ¡Dale like al CEA Televisa! ¡Dale like al CEA Televisa en YouTube! ¡Dale retweet al CEA Televisa! ¡Síganos en todas nuestras redes y vamos a ver qué pasa en esta tercera tardeada! ¡Qué gusto para poder saludarlos y poderlos acompañar en esta ya tercera tardeada del CEA Televisa, Eugenio Cobo. ¡Que se escuchen las poros para todos los participantes! Bien, mi nombre, para los que no me conocen, soy Naila López, soy de Tercero B, y el día de hoy voy a estar acompañando en la conducción. Mi compañera no pudo llegar, así que les pido de todo su apoyo. ¡Momentito, momentito, que mero sí llegue! ¡Mero sí llegue! ¡Mero sí llegue! ¡Mero sí llegue! Pues es que me dijeron que no había nadie que conducir, entonces... Pues de anime, ¿verdad? Sí, pero tú no sabes conducir. Ah, pero hay que hacerle de todo, ¿verdad? Ah, ¿quieres aprender? ¡Sí! ¡Mero sí llegue! ¡Mero sí llegue! ¡Mero sí llegue! ¡Mero sí llegue! Apenas en mí, siempre lo hiciste, como quisiste. Porque siempre estaba equivocada, y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida acaba, porque todo lo que empieza a acabar. Porque nunca tuve más razones, para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler, y hoy pude entender. Nunca recordarás. Puedo vivir hasta el final, a mi manera. Bueno Tania, vamos a interrumpir esta cápsula, ¿por qué? Es que ha habido tanto talento esta tarde, que vamos a tener que dividirlo en dos partes, porque los chavos venían con todo en esta tardeada. Así que los dejamos aquí, nos despedimos, pero muy muy prontito, con la segunda parte de esta tercera tardeada aquí en Cia Televisa. ¡Bye!